Música Amigos que tal, muy buenas tardes, esto es una cápsula especial donde les estaremos hablando sobre la depresión tropical 19E donde ya se gradua a baja presión remanente en el estado de Sonora, seguirá ubicándose a 90 kilómetros al este de Guaymas y ocasionando lluvias torrenciales en los estados de Sonora y Sinaloa, además de oleajes elevados de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa y ráfagas de vientos fuertes que estarán alcanzando los 65 kilómetros por hora Continuarán las lluvias durante el transcurso del día, por eso es recomendable no salir de casa o evitar las zonas con elevada inundación o zonas bajas de la ciudad, hay que recordar que durante el transcurso del día el fenómeno seguirá debilitándose pero los invito a continuar con nuestros reportes informativos durante el transcurso del día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video